ahorita esta la cosecha en el salvador esta la cosecha en el salvador ya voy a comerte sabes que me llamo? andré como tengo el llamado de pepe el barbero me llamo pepe que me tiene el iphone 15 como? que vaya a traer como? me digo pepe el barbero ya esta, ahi lo tiene en la casa aqui le tengo el iphone 15 cuanto anda? no se cuanto o se lo va a regalar? el médico me lo va a dar que no lo tiene para regalarme yo le dije ir a guatemala cuando? 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 ahorita voy a traer a la casa en el infierno y despues agarra para ir a guatemala y yo lo permito pero en el pepe el barbero se acostó? una mujer besada es que son espumazones por abajo son espumazones esteban salud serati es una mujer que la besa el hombre y la abrace luego la sienta y esta desgraciada orinandose poquito a poquito tirando chorras y es que esta como esa llevo pidiendo vida y mojandose que es lo que debe hacer uno en ese momento? no no ya va loqueando ya va loqueando oiga como son de estúpidas me dice primero sale con la prado me dice y le dio la prado Manuel Velaya pero como yo sé que son enemigos de la verdad son enemigos del del gobierno actual que estoy le digo no me la dio no me la dio yo le digo la caneta de esto atajo de perro de atajo de chucha y ya viene Juan Orlando ah desde mi corazón yo la desgraciada nació por vida como el Viril del Chancho así es a mi a Pepe el barbero me respeto Pepe Tito ya nos saluda Margarita ya la saludé hombre si hombre me la saludé